selección nacional, Motagua arrancó hoy con un deslucido plantel, Lobos UPN se mantiene entrenando, Platense será dirigido por Nicolás Suazo Nicogol el hermano mayor de David Suazo el ex goleador del Cagliari y aquel jugador que destacó en su momento en el Inter y en el Benfica y en otros equipos italianos, así que Joel Funes Andy Nahar va a los Juegos Olímpicos Andy Nahar sigue con esa rodilla de queso ¿Qué crees que puede llegar a pasar con Andy Nahar Joel yo siento que se ha vuelto bastante vulnerable, se habla que podría tener un aspecto psicológico un aspecto mental ¿Crees que sea eso? Definitivamente ya tiene la rodilla de queso como tradicionalmente decimos nosotros en los barrios cuando la rodilla ya no te da para más Hola, ¿qué tal? Buenas noches No, el nivel de Andy Nahar es muy fuerte lo hemos visto en los partidos de la MLS y una cosa es que él quiera jugar con la Selección Nacional de Honduras que no está obligado y otra cosa es que él se quiera preservar su carrera futbolística en la MLS o en su equipo tampoco está obligado yo creo que ningún jugador en el mundo está obligado a decirle sí a la selección de su país y el tema de la rodilla de queso tienen tan mala suerte algunos jugadores de la Selección de Honduras jugadores futbolistas hondureños apenas se ponen la camisa de la selección y es como una maldición tal es el caso con Andy Nahar yo creo que tiene algún trauma como bien mencionaste creo que para él es mejor no aceptar convocatoria para la Selección de Honduras es cierto muchos quieren y se ilusionan con vestir la camisa lo dicen que es una forma de orgullo una forma de respeto de vitrina también pero Andy Nahar yo creo que ya no necesita de la Selección y ya le quiere vivir su carrera futbolística como le plazca así que está en lo correcto su decisión y es muy respetable es válida la decisión Dennis veo que muchos jugadores hoy en día deciden no vestir mal la camisa de la selección y los técnicos están fastidiando están odiosos están molestando están rogando Dennis tanta la exigencia tanta son las peticiones que se le hace a Andy Nahar para ir a jugar a los Juegos Olímpicos para regresar nuevamente a la selección vale la pena o definitivamente es un jugador que siente que está fastidiado por las lesiones pues sí yo creo que las lesiones son algo que lo ha afectado en toda su carrera no vamos a desmerecer y desconocer la calidad que tiene Andy Nahar pero él ha sido un jugador que se ha formado en Estados Unidos él ha hecho sus ligas menores su carrera la mayoría en Estados Unidos y lógicamente él puede tener en sus pensamientos que cada vez que viene a la selección o que sale al extranjero se lesiona y lo que quiere es consolidar una carrera en un lugar donde él siempre se ha sentido muy querido en donde ha sido siempre valorado e incluso de a poco está recobrando su nivel y de repente hoy no quiere estar en la selección pero sí quiere recobrar su nivel y esperar un poco a que él se sienta como en anteriores campañas con el BC United que era de los mejores jugadores entonces lógicamente él está pensando ahora mismo en su equipo en afianzarse con la titularidad jugar partido tras partido y curarse totalmente de las lesiones que lo han que lo han quejado durante mucho tiempo Joder la lesión al final se termina retirando del fútbol acá me atrevo a adelantar que Andy Nahar nosotros no vamos a ver el Andy Nahar que en su momento angelábamos cuando te operan una rodilla dos o tres veces Joel el retiro está cerca está cerca se le ha inflamado la rodilla ha jugado bajo bajo infiltración la rodilla se inflama y se vuelve a inflamar y se seguirá inflamando en el fútbol moderno no puedes estar entrenando a media a pesar que está lesionado porque no no vas a tener ningún tipo de oportunidad me atrevo a decir que él no viene a la selección nacional no tanto por el miedo en que pueda lesionarse sino que simple sencillamente Joel ya no está él para eso ajetreo no tanto él sino que la rodilla ya no le permite eso es lo que yo llevo eso es lo que estoy percibiendo de Andy Nahar totalmente de acuerdo con vos Dennis y con Joel que ha sido un jugador que estaba para conquistar el mundo pero desafortunadamente las lesiones le han jugado mal y me parece Joel que Andy Nahar rechaza la selección porque él sabe que no va a jugar a ese nivel a esa exigencia en los Juegos Olímpicos tres partidos y menos de una semana me parece correcto que él haga lo que definitivamente ha hecho con su decisión que ha tomado Sí en la selección de Honduras los jugadores quieren dar el máximo el 200 300% saben que es una oportunidad única vestir una camisa de la selección de Honduras Andy Nahar lo ha hecho lo demostró en el pasado también la sudó la camiseta y cuando se le tocó ponérsela él lo entregó todo lamentablemente el tema de las lesiones sí por la factura el nivel de esfuerzo es máximo también estando en una selección no quiero decir que en su equipo en la MLS juega de manera relajada tampoco así verdad porque también tiene su nivel de exigencia de hecho es un jugador estelar un jugador titular también en su equipo recientemente vimos una jugada de maravilla la que hizo en la MLS una jugada de crack como en sus mejores momentos la medicina creo que también está mejor manejada se preocupan mucho también los médicos en Estados Unidos le dan mucha vigilancia si lo tienen jugando es por algo porque lo tienen bajo control y de repente pues algún consejo le dirán que en la selección de Honduras el nivel de exigencia es mucho más elevado y podría recaer en una en una lesión yo por eso hay una diferencia mira aplaudo al dime hay una diferencia entre Andy Nahar y Roger Espinosa y los demás los demás quieren salir ellos ya están afuera y no ganan mal y Andy Nahar puede jugar en Estados Unidos sin plaza de extranjero y lo quieren mucho en el DC United así como quieren mucho a Roger Espinosa en el Kansas City entonces los demás en la selección le sirve como una vitrina a Andy Nahar la selección si le ha ido bien si lo ha ido bien y no lo ha hecho mal pero ya está afuera él está cómodo en Estados Unidos en un equipo donde le han brindado todas las disposiciones para que él se sienta un líder él nació en ese equipo igual a Roger Espinosa entonces esa es la diferencia los demás se mueren por estar en la selección los otros ya están afuera y creo que su carrera va a terminar afuera imagínate el tema con Ramoncito Núñez por ejemplo Ramoncito Núñez también era un jugador muy querido en el Dallas después emigró para la Liga de Inglaterra la Premier League después retornó al Dallas pero su carrera también se vio bien frustrada con el tema de eso de lesiones convocatorias y se retiró temprano porque yo creo que Ramon Núñez no juega lo parece que juega en Ligas tercera cuarta división de Estados Unidos pero se perdió un jugador de esa índole entonces creo que también estos jugadores como Espinosa y el muchacho que menciona perdón y otros jóvenes que hay en Estados Unidos en esas Ligas quizás pues sienten la necesidad de vestir la camisa de la selección pero ya Espinosa y Nahar yo creo que ya ya pasaron lo que pasa es que hay una gran diferencia entre Roger Espinosa y Andy Nahar Roger Espinosa no ha sufrido lesiones graves y si la ha sufrido no ha pasado de una sola vez mira Dennis te voy a formular una pregunta esto es como que de pronto yo te yo te formule la siguiente pregunta este cómo 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 se sentiría tu ojo izquierdo si te lo ha llegado a operar tres veces vas a tener mejor visibilidad con él va a llegar un momento que vas a ver más borroso va a llegar un momento el ojo es un órgano de los más delicados del cuerpo no es lo mismo claro él él no va a jugar fútbol mira aquí que Andy Nahar no venga a pajear a nadie ya está reventado no quiere ir a los Juegos Olímpicos ya está mira Andy Nahar ya llegó al extremo no le han pedido ir a los Juegos Olímpicos a Andy Nahar bueno por eso está poniendo tanto pero Andy Nahar ya llegó al extremo ojo ya llegó al extremo que cada media hora que cada movimiento extremo que hace en un entrenamiento todo va a la rodilla ya llegó a ese extremo ojo la ciencia te dice que puedes quedar bien que a todo médico que te opera lo primero que te va a decir estás bien y vas a volver a tu actividad futbolística normal ok una cosa es de pronto jugar a un ritmo entre amigos a un ritmo burocrático y otra cosa es que te operen la rodilla tres veces la misma rodilla tres veces y de pronto te vas a preparar para jugar a una competencia de alto rendimiento donde tienes que hacer salto tienes que hacer un movimiento de cuerpo tienes que acelerar tienes que frenar hay varios jugadores que pasan lo mismo por ejemplo Eber Alvarado por ejemplo cuántas veces no ha sido intervenido desde la misma lesión no 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 Eber Alvarado recuerdo que se lesionó el ligamento cruzado ok o el ligamento cruzado si Eber Alvarado se lesiona del ligamento cruzado y se lesiona el menisco la misma rodilla y después ya no va a poder jugar ojo lo tengo bien claro ya no va a poder jugar porque una lesión del ligamento cruzado yo sé que es bastante brava es una lesión muy prolongada para recuperarte estamos hablando de seis meses en adelante para un futbolista de alto rendimiento en el fútbol americano en los Estados Unidos es una lesión que te puede llevar hasta 14 veces sin jugar en el fútbol son de seis meses para arriba que es lo que tiene que ser después que un especialista que ha intervenido llevar tu proceso de recuperación tu dieta el tiempo que te recomienda y después fisioterapia y fortalecimiento fortalecimiento una lesión de ligamento es determinante el fortalecimiento ok pero tampoco es que te vas a recuperar al año y después hay más rodillas te la van a operar de menisco al año te la van a operar de cartílago porque la medicina en Estados Unidos está más avanzada que acá sí 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 pero en el DC United tampoco son bobos para estar apostando por Andy Nahar y que esté jugando a un alto rendimiento en la MLS y que él o como la selección ¿verdad? que lleva jugadores lesionados para recuperarlo la MLS no es un torneo de mentiras tampoco no es un torneo burocrático no pero tampoco la lesión de Andy Nahar no es mentira muchachos a lo que yo voy a lo que yo voy es a lo siguiente no Andy Nahar está jugando más que todo por coraje Andy Nahar está jugando más que todo porque él quiere siente que cree poder seguir jugando fútbol y está un equipo que le ha dado todas las facilidades un equipo que ha confiado en él es un emblemático te ves al equipo ¿sabes por qué? porque si te vas a la selección y te lesiona bueno te queda un trauma cuando te has lesionado muchas veces te queda un trauma y ojo ¿verdad? como lo dice Joel va a un alto rendimiento entonces te imaginas que con todo lo que ha sufrido Andy Nahar para recuperarse y con otra oportunidad que le ha dado el fútbol porque recordemos que lo anunciaron en Los Ángeles como uno de los jugadores es bomba ¿verdad? que no pudo lo mismo de las lesiones entonces viene te agarra el DC United te recupera lógicamente él no está en un nivel que nosotros más que todo ha sido un favor que le han hecho él se debe al equipo él se debe al equipo porque lo que yo he visto lo poco que he visto de Andy Nahar yo siento que él está recobrando su nivel pero él no está pensando ahora mismo en la selección sino está pensando en darle lo que el equipo le ha dado confianza más que todo le han hecho el favor Dennis tampoco te podía echar a un futbolista son los primeros que te corran cuando ya lo que pasa que a el equipo no le interesa hacer favores a nadie si estuviéramos hablando de favores y estuviera Juan Pablo Montes jugando lo que pasa lo que pasa que Andy Nahar y este equipo ha sido emblemático en su momento ¿a dónde le estás pensando en el equipo? de ahí salió no, no, el paquillano bueno, mira pero no lo pusieran a jugar si lo consideraran entonces no lo pusieran a jugar lo pusieran ahí está jugando está jugando presionado hay una molestia constante en la rodilla muchacho muchacho a los futbolistas que le han operado la rodilla tres veces no juegan más David Suárez decíamos que hablar con los médicos porque la verdad que no estamos hablando es que el médico te va a decir a los locos no, la verdad el médico te va a decir el médico te va a decir ¿sabes qué? yo te voy a operar y vas a volver a jugar y cada cuerpo no reacciona igual hay unos cuerpos que te hacen una operación de rodilla y ya no servís ya nunca más volviste a jugar pero hay otros jugadores que tienen otro tipo de mecánico otro tipo de recuperación mira no tres ni cuatro ni cuatro lesiones de rodilla entonces estamos hablando de un futbolista inmortal ojo estamos hablando de un futbolista que digamos mira el caso de Luis Garrido Luis Garrido se lesionó y al final le salvaron la pierna le metieron un injerto ojo pero que Luis Garrido no vuelva a lesionar ese ligamento porque no vuelve a jugar fútbol eso lo tengo bien claro que Luis Garrido no se vuelva a lesionar del ministro porque no vuelve a jugar fútbol pero esos son riesgos de cualquier jugador vos puedes estar óptimo en total en plenas condiciones y en un partido te puede lesionar eso cualquier jugador está propenso de acuerdo pero no te puede estar lesionando seguidamente como le ha pasado a Andy Nahar que al final muchacho Andy 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 Nahar Andy Nahar sabe que la rodilla hoy se le recarga después de cada entrenamiento Andy Nahar tiene que ponerse hielo después de cada trabajo de fuerza Andy Nahar va para casa molesto porque siente la rodilla como dicen los futbolistas como la cabeza de un perro la siente como salida de la misma es por eso que él no quiere arriesgar mira te digo esto te digo esto no porque al final los futbolistas que yo he conocido en el mundo que le han operado la rodilla más de tres veces como es el caso de Andy Nahar llega un momento que la rodilla ya no aguanta muchachos pero ahí está bien él no está bien él no está bien en primer lugar el último partido que jugó Andy Nahar tuvo que haber sido infiltrado entonces que es lo que están diciendo que están abusando de Andy Nahar lo que es iniciar en Cristo United que Andy Nahar está abusando está abusando de la rodilla si de Nice no el DC United está abusando si hay que ir a los derechos humanos a demandar hay que denunciar eso a la FIFA Andy Nahar está abusando de la rodilla está abusando de la rodilla muchachos yo ya le puse un ejemplo a usted es como que de pronto pero vos estás seguro lindo vos lo estás suponiendo yo estoy seguro de eso porque no yo estoy seguro de eso yo creo que el entrenador si sabe que un jugador no está al 100 y sufre mucho a la hora de jugar no lo pondría a jugar hay un lenguaje corporal no arriesgaría su equipo a imponer un jugador que de repente le puede poner hasta una posición delicada es su última carta Dennis él sabe que es su última carta y él está jugando y mira y él está haciendo cosas sobrehumanas digamos como para intentar salvar su carrera pero esta rodilla no es que lo va a traicionar la rodilla no lo va a traicionar simple y sencillamente muchacho simple y sencillamente la rodilla ya se la operaron tres veces aparte vos lo que le recomendás es que se retire ahorita que salve su rodilla ahorita que puede que se retire y que deje de robar mira producto de esa lesión producto de esa lesión producto de tanta cirugía en la misma rodilla va a terminar retirándose entonces mira porque él está jugando Luis Garrido no puede jugar Andina no no porque es que Luis Garrido antes de que le operaran la rodilla Luis Garrido no se la habían operado cuatro veces como Andina Jard entonces que pasó lo de Luis Garrido fue algo muy práctico le mandaron a traer unos injertos de Estados Unidos y se la volvieron a colocar pero ojo pero que mira en que consiste la carrera de Luis Garrido saben que consiste Luis Garrido desde que se lesionó Luis Garrido pasa todo el tiempo metido en un gimnasio porque él sabe porque él sabe muy bien que esa rodilla no puede traicionarla de nuevo porque va a ser complicado que vuelva a jugar eso es lo que le voy a poner un ejemplo Joel es como que de pronto te operaran la mano izquierda tres veces ¿cómo sería la reacción? ¿cómo sería? y me han hecho tres veces en una mano pero yo estoy nítido así sería muchachos es bien complicado el doctor siempre te va a decir que está listo ¿qué es lo que pasa? el doctor el doctor el primero que te dice que no estás listo porque más bien el jugador el que dice yo voy a jugar no el doctor siempre te va a decir que voy a estar listo para jugar que el trabajo de él te va a dejar mejor hay doctores que son hay doctores que son tan fanfarrones que te dicen vas a quedar mejor que como estabas anteriormente señores este programa ya